El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, realizó una visita oficial a Guatemala para acudir a la toma de posesión del presidente Alejandro Guiamatey, en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ambos conversaron sobre economía, comercio, desarrollo y migración, así como sobre el Plan de Desarrollo Integral y las acciones de cooperación de México con una inversión de 30 millones de dólares, con lo que se espera apoyar la creación de 20.000 empleos en Guatemala. En el marco de su visita, el canciller sostuvo un encuentro con el secretario general del Sistema de la Integración Centroamericana, Vinicio Cerezo, con quien conversó acerca del fortalecimiento de la relación entre México y Centroamérica, así como de las sinergias para la instrumentación de los proyectos de la comunidad de Estados Unidos latinoamericanos y caribeños. Antes participó en la ceremonia donde la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Alicia Bárcena, entregó 108 propuestas ligadas a los aportes que el Sistema de Naciones Unidas pone a disposición del Plan de Desarrollo Integral. Ebrard destacó que es la primera vez que México, Guatemala, Honduras y El Salvador tienen un plan de esta dimensión, generado por ellos mismos, con el apoyo de Cepal, para impulsar el desarrollo en los cuatro países.